... ... ...hacer propicia la oportunidad para hacer extensivo este agradecimiento a todos ustedes por lo que están dispuestos a entregar día con día a su ciudadanía en beneficio de la seguridad. Deseo con estas palabras entregar formalmente este equipamiento y simplemente pedirles que reprenden ante su ciudadanía, ante el cantón, esa promesa de compromiso de luchar incansablemente por el bienestar, por el buen vivir del cantón de Machala, por la provincia del Oro y por su país. Esperamos naturalmente que esto que va a ser simplemente una entrega a nivel nacional de todos los diferentes comandos del INF, fortaleciendo a nuestra Policía Nacional, sea simplemente un paso más que estamos dando en la lucha decidida en contra de la delincuencia común y organizada. ¿Qué otros equipos se dan? Bueno, estamos entregando esto, estamos entregando las unidades de policía comunitaria a todo lo largo y ancho del país, que básicamente obedece un modelo de gestión igualmente que de dar un servicio desconcentrado a toda la ciudadanía, en el cual también entregamos un equipamiento muy importante, como son las camionetas, las motocicletas, los equipos de comunicación, sobre todo el tema del recurso humano, entregar 16 policías en cada una de las unidades de policía, igualmente estas entregas importantes a todos los comandos, como son los equipos de comunicación, en este caso las motocicletas, patrulleros. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha demostrado ya que no escatima ni escatimará ningún esfuerzo, ningún recurso económico para brindarles a todo el cantón, a toda la provincia, a todo el país, seguridad y obviamente un buen vivir en ese ámbito. A propósito, ¿cuántos monto? Básicamente para lo que es el patrullaje rural y urbano acá, básicamente aquí en la ciudad, obviamente esta es una contribución importante que se está entregando ahorita al cantón, esperamos que esto se revierta en acciones positivas, estamos seguros que la Policía Nacional en ese sentido lo va a hacer. Hubo un compromiso de parte del señor Ministro de entregar 20 motos a la provincia, mire, han mandado 40 motos, se le pidió y estamos aquí. Yo creo que este es el compromiso, esta es la lucha que se va a hacer por parte del Gobierno, la reacción que estamos dando ante la ola delincuencial que nos estaba azotando. Yo creo que los operativos están dando resultados, el día de hoy nos sentaremos, evaluaremos, todos los días se está evaluando, pero en fin, estarnos tranquilos, estamos seguros. Siempre hemos dicho, tenemos el respaldo del señor Presidente, tenemos el respaldo del señor Ministro y un gobierno que está respaldando estas acciones y que no escatima esfuerzo en el tema de seguridad. Esto llega para los operativos Fortaleza, nosotros hemos dado unas necesidades al señor Ministro e inmediatamente ustedes estuvieron aquí presentes cuando el señor Ministro vino el día martes, el día jueves, el día miércoles, allí en la tarde llegaron las máquinas, las motocicletas y hoy están aquí. Nosotros las motocicletas serán distribuidas, pero es decir, nosotros estamos de frente en una lucha contra el AMPA y vamos a seguir adelante, no nos vamos a dejar. Hay una complacencia de la ciudadanía, creo que la ciudadanía nos pedía esto, nosotros lo hemos dicho, veníamos haciendo estos operativos y ahora los estamos fortaleciendo, por eso le hemos llamado Fortaleza a esta operación, los estamos fortaleciendo, pero el control son las 24 horas del día. Yo personalmente el día de ayer en horas de la noche salí a ver si se estaban cumpliendo con los operativos y se estaban cumpliendo los operativos, se están parando vehículos, se están parando motocicletas, pidiendo documentación, es decir, nosotros queremos demostrar a la provincia, demostrarle a los delincuentes que no nos vamos a dejar amedrentar por ellos. La dedicación que solo ustedes saben entregarle a la Policía Nacional. Las brillantes páginas de la historia de la Policía Nacional han sido... ... ... ... La diócesis de Machada Está presente en cada vida de cada ser humano En el nombre del Padre La comunicación y el progreso técnico en los transportes Acortan las distancias existentes Y suba al Padre sino por mí Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre Señor Jesús En ese momento vamos a unirnos en unas treces Respondiendo Cuarenta motos que van a ser utilizadas por nuestros hermanos policías Para que Dios proteja la vida ¡Viejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!